Y hola que tal gente de YouTube, una vez más vengo con algunas noticias acerca de la beta de Halo 5, empecemos con algunos detalles que me faltó mencionar en el video pasado, una duda que muchos de ustedes tienen es si los asesinatos estarán de regreso durante la beta, la respuesta es sí, estos ya fueron mostrados durante un gameplay por cortesía de Roster Teeth, así que no se preocupen, a pesar de que el juego ya cuenta con diferentes habilidades que implementan nuevos ataques cuerpo a cuerpo, esta mecánica no va a desaparecer de Halo o por lo menos no en esta entrega, en el video pasado me remarcaron el hecho de que no nombré un mapa que fue visto brevemente durante el video, lo que pasa es que 343 no dio ningún detalle acerca de este nuevo mapa, pero en un análisis rápido el mapa no está situado en ninguna colonia humana ni en un mundo forerunner, es un terreno con varias estructuras alrededor que me recuerdan a la tecnología Covenant, por lo tanto podría estar situado en un mundo perteneciente al nuevo imperio Covenant o incluso por qué no, a la facción aliada del inquisidor, después de todo por lo que sabemos de la historia y por algunos conceptos de arte, parece que San Jailio será uno de los mundos que vamos a visitar, ahora los Spartans poseen la característica de poder comunicarse entre ellos durante la partida con voces ya predeterminadas, esto sucede de forma ocasional entre los integrantes de tu equipo, que te pueden decir su ubicación en el mapa, lo que están haciendo o incluso ponerte al tanto sobre las armas que están usando, también están las animaciones que aparecen al principio de cada juego y al finalizar el juego, si jugaron Destiny estarán familiarizados con este tipo de animaciones que aparecen junto con los nuevos logotipos del equipo azul y rojo como trasfondo, esto en realidad tampoco afecta la jugabilidad y probablemente haya una mayor variedad de animaciones en la versión final, aunque estas también podrían llegar a variar dependiendo del tipo de juego de la partida, algo que ha sido modificado es el daño de ciertas armas, en este caso las modificaciones más notorias se encuentran en el rifle de asalto y el subfusil, el rifle de asalto ahora es más efectivo que nunca, con ayuda del zoom y del poder del arma, este puede ser letal en un radio mucho más grande, haciéndolo efectivo para combates de distancia media también, el subfusil por su parte tiene un alcance similar al de los juegos anteriores, solo que ahora la cantidad de daño que hace, sobre todo a corto alcance ha incrementado bastante y en combinación con ataques cuerpo a cuerpo es bastante letal y ya que estamos hablando de armas, muchos me hicieron notar que durante las cinemáticas extra de Halo TMSC, se puede observar a LOG portando un rifle de batalla cuyo modelo es similar al clásico de Halo 2, a lo cual ha surgido la especulación de que tanto el nuevo BR con la nueva mira como el modelo clásico estarán disponibles en guardianes, sin embargo antes de sacar conclusiones analicemos un poco, esta cinemática fue hecha por Blur Studios, la misma compañía que se encargó de recrear todas las cinemáticas de Halo 2 original, por lo tanto no me sorprendería que para las cinemáticas extras hayan decidido reutilizar el mismo modelo del BR que ya habían renderizado para Halo 2, creo yo que esta opción es más lógica y más probable y no es por destruir sus sueños, aunque habrá que esperar de todas formas para confirmar o desmentir esta especulación del BR, lo mismo sucede con el modelo de la espada, como era de esperarse las medallas han regresado, ahora estas aparecen en la parte media baja central del visor, por lo menos en la etapa beta, con algunos nuevos diseños estas son algunas de las nuevas medallas que han sido mostradas hasta ahora, Reverse Kill, se gana cuando un jugador ha disparado primero contra ti pero tu logras contraatacarlo y ganar el combate, Perfect Kill, consiste en eliminar a tu enemigo con todos los disparos perfectos, por ejemplo haber matado a un Spartan con DMR y haber acertado todos los tiros en la cabeza, según los testimonios de quienes ya han jugado la beta, ahora el magnetismo de las armas ha sido reducido, por lo tanto es más difícil de apuntar al enemigo y es un logro poder hacer una muerte perfecta como lo dice la medalla, Top Gun Medal, esta aparece cuando eres el primero en conseguir 10 muertes para el equipo, Cluster Lock, se consigue cuando haces una doble muerte con granadas, Hot Trick, necesitas conseguir 3 muertes de tiro a la cabeza en una vida, pasando a un nuevo modo de juego que complementa al multijugador tenemos nuevos detalles del modo espectador, que parece ser bastante avanzado para hacer su primera aparición en un juego de Halo, aparentemente podrás tener la opción de una repetición instantánea, junto con diferentes miras de cámaras en los mapas que se pueden cambiar durante el desarrollo de la partida, cámaras que te permiten dar un recorrido libre por el mapa volando a través de este y sin restricción y según Josh Holmes no hay un límite de la cantidad de personas que pueden entrar a ver una partida, aunque al parecer se puede llegar a presentar un pequeño retraso de tan solo unos segundos cuando entras en este modo, esto que están viendo en pantalla es el esquema de la configuración de control que viene predeterminado en el juego, el gatillo izquierdo activa el Zoom, ahora Smart Scope de las armas, con el derecho disparas, LB es para lanzar granadas, RB para ataques cuerpo a cuerpo y eso incluye la nueva habilidad charge, Y cambias de armas, B para usar los propulsores, X para recargar o completar alguna otra acción del juego, A para saltar y ahora también para trepar, stick izquierdo para moverte y sprintar, el derecho para la mira y para ejecutar el golpe contra el suelo, con esto se darán una idea de cómo serán los controles en Halo 5, aunque claro habrá muchas otras configuraciones que podrás usar, acordando a Green School, la Recon será una configuración que estará también durante la beta y cuyos controles son similares a Halo 3, y bueno hemos llegado a la noticia más fuerte de este vídeo, el sistema de rangos, un tema delicado dentro de Halo, especialmente porque en los últimos juegos ha decaído bastante, bien en Halo 5 Guardianes tendremos un sistema de rangos basado en la habilidad competitiva de los jugadores, pero no será nada parecido a un rango 1 al 50 como en Halo 2 ni tampoco los rangos de Halo 3, básicamente ahora habrá 7 divisiones, las primeras 5 divisiones al parecer tendrán nombres estándar de otros juegos como por ejemplo hierro, bronce, oro, plata o diamante, estas primeras 5 clasificaciones tendrán 3 niveles en los cuales podrás ir progresando, básicamente si ganas seguirás progresando dentro de tu división pero si pierdes vas para abajo, las dos últimas divisiones son llamadas semi pro y pro, estas no están divididas en diferentes niveles, son divisiones únicas que pretenden incluso mejorar el sistema 1.50 de Halo 2, una vez que logres completar las primeras 5 divisiones estarás alcanzando la división semi pro, ya para este punto los jugadores tendrán una especie de calificación numérica que servirá para compararte qué tan bien va tu progreso con respecto a los demás jugadores semi pros, estas valoraciones comienzan a partir de los jugadores que entren en el rango de los mejores 1500 o hasta 3000 jugadores más pro, todavía no queda muy claro el número específico desde el cual podrás alcanzar la división semi pro, pero por ejemplo una vez que alcances esta clasificación se te enumerará con el número 700, que vendría significando creerse el jugador número 700 de Halo a nivel mundial en cuanto a habilidad más alta, en la más alta división llamada pro se necesita aparecer prácticamente en los primeros lugares de la tabla de posiciones, únicamente los jugadores que estén dentro del top 200 tendrán la clasificación de un pro, así que esto significa que habrá tablas de posición dentro del juego que te muestren un enorme top de jugadores en base a su habilidad adquirida, este nuevo sistema también contará con encuentros de clasificación o de colocación, es decir que por ejemplo tendrás que jugar aproximadamente unas 10 partidas antes de que te muestren la división a la que perteneces por tu nivel de habilidad demostrado en estas partidas, si tú perdiste partidas contra jugadores de clasificación de oro, pero ganaste contra jugadores bronce, serás colocado en un término medio como un jugador con clasificación de plata, eso es un ejemplo, Kevin Franklin de 343 Industries confirmó que habrá rangos separados por cada lista de juego y se rumora que podrían regresar las clasificaciones entre listas de juegos sociales y clasificatorias, aunque esto último solo es una especulación, a decir verdad suena bastante bien como funciona el sistema de rangos en Halo 5 Guardianes, pero del dicho al hecho hay una gran diferencia y tendríamos que ponerlo a prueba para ver si realmente funciona con un juego como Halo, afortunadamente este sistema será aprobado por primera vez durante la beta que sale en diciembre, por lo tanto estoy seguro de que pronto tendremos más detalles específicos acerca de las nuevas clasificaciones que veremos en este sistema, bueno creo que eso ha sido todo, ya sé que tardé mucho en hacer este vídeo, pero con tanta información dispersa cuesta un poco de trabajo reunir toda la información, mejor tarde que nunca, deja tu like si el vídeo te ha gustado y quieres más así, ya sabes que mi nombre es Blood Metal y yo espero verlos en el siguiente vídeo.